La última vez que te vi Le dijiste que era para siempre Y ahora estoy aquí Viendo como tus ojos me mienten Porque sé que tenés otro Que todavía no piensan en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogí a amar Antes no venimos Porque sé que tienes otro Que ya no piensan en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogí a amar Antes no veníamos Todavía uso el acero y el putón Que le regalé Aún me quedo más razón Pa' volverlo a ver Ese amor que caro me salió No quiero volver a tener Porque me quito como que lo muerto Como que la cama Tú siempre la cuantas En eso me deseo Como te tocaste Porque tú no eres la TV salta Dime cómo es Si tú eras mi lucifer Recuerda el vestido rojo Que te hacía lucir también Me decía baby Y me acuerdo de esa situación Y ahora ya no lo repetimos Porque nos dividimos Así que baby Dime yo Y le llamo pa' ponerte yo Y me acuerdo de esa situación Y ahora ya no lo repetimos Porque sé que tenés otro Que ya no piensan más en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogíamos Juntos no veníamos Juntos no veníamos Porque sé que tienes otro Que ya no pensamos en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogíamos Juntos no veníamos Juntos no veníamos Juntos no veníamos En la cama tú eras mi diablo Enmarcabas tus uñas en mi espalda Mi mente mucho recuerdo guardar Juntos no veníamos Juntos no veníamos Porque sé que tenés otro Que ya no piensan más en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogíamos Juntos no veníamos Porque sé que tienes otro Que ya no piensan más en nosotros Solo me queda mirar la foto De cuando cogíamos Juntos no veníamos Oh, 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 oh Que ya no loas Pachamón Es afuamimen despico Este es el sonido de Emmi DJ